Es un día especial, es un día especial. Necesito viajar, necesito viajar, necesito viajar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Se está haciendo tarde, se está haciendo tarde. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Hay alguien en la puerta. ¿Vas al concierto? ¿Vas al concierto? Voy al concierto. ¿Quién está fuera? Ellos están buscando a alguien. No hay bebidas. No hay bebidas. Está en el coche. Está en el coche. Es una tormenta. Es una tormenta. Dejó de llover. Dejó de llover. Mi coche no quiere empezar. Necesito ayuda con esto. Necesito un mecánico. Necesito un mecánico. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu proyecto? Necesito consejo. Necesito consejo. Necesito consejo. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Cuál es tu estación favorita? Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Estoy siendo paciente. ¿Cuáles son las alternativas? Tengo pocas opciones. Me duele la cabeza. Me duele el estómago. ¿Está tomando medicamentos? Voy al médico. Voy al médico. Quédate aquí. Quédate aquí. Ahora estoy bien. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Estoy haciendo algo importante. Estoy haciendo algo importante. Abre los ojos. Tengo una sorpresa para ti. Por supuesto. Fue mi decisión. ¿De quién fue la decisión? ¿De quién fue la decisión? Usted es el líder. ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Date prisa. Date prisa. Date prisa. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Quiero vivir en otro lugar. Quiero vivir en otro lugar. Estudiar. ¿Estás aquí para trabajar o estudiar? Estás aquí para trabajar o estudiar. Estoy estudiando aquí. Estoy estudiando aquí. Estoy trabajando aquí. Estoy trabajando aquí. ¿Cuáles son algunos buenos restaurantes? ¿Cuáles son algunos buenos restaurantes? Estoy explorando la ciudad. Estoy explorando la ciudad. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Dónde quieres que nos veamos? Necesita un guía turístico. Necesito un guía turístico. Tienes que ver esto. Tienes que ver esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Gracias por la oferta. Gracias por la oferta. ¡Ahora! Es temporal. Es temporal. Es temporal. Es permanente. Es permanente. Es permanente. ¡Terminará pronto! Terminará pronto. Comenzará pronto. ¿Están todos listos? Estamos listos. Muéstrame tu mano. Volveré mañana. ¿Quieres más información? ¿Cuál es el sitio web? Necesito un asiento. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Lo siento por interrumpir. Mis hijos están jugando. Mis hijos están jugando. Es tranquilo aquí. Es tranquilo aquí. ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Ha practicado hoy? Estoy ansioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Todos sienten lo mismo. Todos sienten lo mismo. Es mutuo. Es mutuo. No hace una diferencia. No hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estoy haciendo una presentación. Estoy haciendo una presentación. Estoy haciendo una presentación. Todos están escuchando. Todos están escuchando. Todos están mirando. Todos están mirando. ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Es ilegal? ¿Es contra la ley? 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 ¿Conoces a esta persona? ¿Conoces a esta persona? ¿Conoces a esta persona? ¿Conoces a esta persona? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? Gracias por cooperar. Gracias por cooperar. Yo estoy en el teléfono. Yo estoy en el teléfono. Es una llamada de larga distancia. Es una llamada de larga distancia. Quiero estudiar en el extranjero. Quiero estudiar en el extranjero. Dime lo que piensas. Necesito opiniones diferentes. Buena suerte en el examen. Fallé el examen. Fallé el examen. Fallé el examen. Voy a estudiar más. Voy a estudiar más. Esto me motiva. Esto me motiva. Esto me motiva. Necesito un taxi. Necesito un taxi. ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde está la oficina? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Está sucio? ¿Está sucio? Todos lo están buscando. Todos lo están buscando. ¿Cuándo? Puede ser mejor. Puede ser mejor. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Gané. Perdí. Has hecho un buen trabajo. Me voy a comprar algunos libros. Ellos no lo tienen aquí. Necesito zapatos nuevos. No hay agua caliente. Tenemos que esperar hasta mañana. Podemos hacerlo mañana. Podemos hacerlo mañana. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? No tengo nada planeado en este momento. No tengo nada planeado en este momento. Mi vecino necesita ayuda. Me gusta ayudar a la gente. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu pasión? Te voy a enseñar lo que hice. Me quedé despierto toda la noche. Te has acostado. Te has acostado. Te has acostado. Yo no pude dormir. Yo no pude dormir. Yo no pude dormir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Veo lo que está pasando. Veo lo que está pasando. Muchos turístico. Muchos turistas vienen aquí. Son gente amable. Son gente amable. Es por eso que me gusta. Esa es una buena razón. ¿Qué es el premio? ¿Cuándo es el torneo? ¿Cuándo es el torneo? Estoy eliminado. Estoy en mi sofá. Estoy en mi sofá. Es atractiva. Es vergonzoso. Estoy avergonzado. Necesito una almohada. Necesito una almohada. Quiero hablar bien español. Me encanta el olor de la lluvia. ¿Está nevando allí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me siento mejor. Me siento mejor. Me siento mejor. Tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto. Gracias.